¡Ya estamos! Mucha información del mundo de los espectáculos Son las personas más inteligentes del planeta Ellos ya lo sabían ¡Jesú! Siempre lo han dicho Siempre lo han dicho Siempre lo han reído Por favor Por favor, abran los ojos, abran sus oídos, abran sus sentidos. Dijiste muchas preguntas que nunca había contestado, ¿eh? Honestamente. Producer Jesús Ibarra. ¡Oye, oye, oye! ¡Que mi sueño, que mi sueño, que mi sueño! Que ya va a regresar, ¿no? Ya va a regresar la Queen, ya va a regresar la Queen. ¡Hola, hola! Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy, mitad de semana, mitad de semana. Es miércoles y tenemos mucha información del mundo del espectáculo. No se muevan, va a estar imperdible el programa de hoy. Ya lo vieron en el título del video. La tontería de Enrique Guzmán nuevamente se equivoca. ¿Cómo? ¿Por qué? Lo vamos a analizar. Además, el desastre que ha sido el aniversario de Ventaneando. Lo vamos a platicar también más adelante. Adiós Televisa. Bueno, todo eso y mucho más el día de hoy. Absolutamente en vivo. A través de Facebook, en donde ya muchos están conectados. Y a través de YouTube, donde también muchos ya nos estaban esperando para esta transmisión. No es así, Producer Jesús Ibarra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Así es, faranduleras y faranduleros. Estoy muy bien. Gracias, gracias. Hoy ayer. Acompañarnos. Ayer se quejaban mucho del eco, pero es que no te acercabas mucho al micro. ¿A poco? Sí, te lo juro. Y eso hace. Cuando estaba editando los videos chiquitos, alcance a oír tu voz muy lejana. Y a eso se referían que te escuchabas con eco. Lo que pasa es que hay un mundo de diferencia entre el micrófono y la mesa y yo. Pues sí. Bueno. Pero bueno. Solucionado el problema. Ya estamos aquí. Habemos programa. Bienvenidas, bienvenidos a pasarla bonito. Exactamente. Programón. Oye, me estaban mandando antes de entrar al aire. Ahorita hace dos minutos. Una gran amiga me mandó un tweet de Horacitu Villalobos que dijo que qué está haciendo el burro Van Ranking en la cafetería de TV Azteca. ¿A poco? Lo vieron en TV Azteca, dio el atalazo. Oh no, oh no. Algo pasó. Bueno, pues en la cafetería estaba tomando café antes o después de alguna cita seguramente, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Porque cuando uno realmente se quiere ir de una empresa y no quieres que todavía la otra empresa lo sepa porque estás trabajando, buscas un lugar neutral. O sea, buscas un Starbucks. Y no vas a la cafetería donde vas a encontrarte a todo mundo, ¿no? Exactamente. Eso es lo peculiar. Es lo que me llama muchísimo la atención. Ahora, se sabe que el burro desde hace un tiempo no está tan contento en Televisa con algunas cosas. Aunque con lo que sí triunfa es con 40 y 20, ¿no? Pero con muchas otras cosas no está tan contento. Ahora, te voy a decir una cosa. Según yo también tengo entendido, de repente Azteca renta algunos de sus estudios. Ajá. Entonces, a lo mejor por ahí fue a grabar algo a uno de los estudios que rentaron, lo rentó otra empresa, no sé, Sony o algo así, ¿no? Y entonces se le antojó un cafecito que se come rico en la cafetería de Azteca y se come rico. Yo ahí, yo ahí, yo ahí me he alimentado y también en las de Televisa. Y en donde se come mejor. Me gusta más la de Televisa, porque además de hecho, en la de Televisa, en la que yo he comido, sé que hay uno que no pagas, pero en la que yo he comido si pagas, entonces sí está mejor un poco la comida que la de Azteca, porque la de Azteca, comida gratis. Pues ahí saliendo de Televisa y unos taquitos de canasta que oye, no. Oye, no, volviendo al burro. Pues ¿qué está haciendo el burro en Azteca? ¿Qué está haciendo ahí? Pues habrá que esperar, porque no creo que lo diga en este momento. Pero si ya se dejó ver, es que ya tiene algo amarrado, ¿no? Que no esconde nada. Yo supongo que no esconde nada. Si se deja ver, es que no está escondiendo nada. Ahora, ¿te acuerdas que hace tiempo? No esconde nada. Te entendí, no esconde nada. Ah, ¿te acuerdas que hace tiempo Horacio Villalobos también vio salir de Televisa Azteca a Adal Ramones? Y él dijo, aquí viene Adal. Y Adal lo desmintió, dijo, dijo que estaba alucinando Horacio. Tiempo después, entra a la academia. Y tiempo después, en Televisa, está de regreso. Ya lo vieron en el, bueno, ya lo vio todo el mundo en el Gordo y la Flaca. Esta semana ha estado de conductor invitado. No está el gordito, está Adal. Pero ¿estás de acuerdo que en ese caso, pues, sí estaba medio escondido y por eso no lo aceptó? Y dijo que Horacio estaba loquito. Pero pues Horacio no estaba loquito. Ahora también el burro va a decir que Horacio vio mal. O cuando Cintia... Ay, que el otro día ya ni contamos eso. Ya ven que estuve... Ahí vamos a empezar con el programa, como es Dios debido, pero el chisme está bueno, muchachos. El otro día ven que me fui a la bar de noche, ¿no? Perdón. Bueno, me fui al canal de YouTube de Gilda Isa Salas con Hugo Maldonado. Sí. Y entonces resulta que sale al tema lo del Atalazo. Ok. Ay, disculpen, no sé qué traigo hoy. Pero entonces estaban en lo de... Estábamos platicando de cuando la vio Cintia Urias, ¿no? En una de las oficinas. En una de las oficinas donde se firman los contratos. Ajá. Y que Atala dijo, no, no, es cierto, no me vieron. Y que luego se supo que sí. Y entonces Hugo, resulta que los dos conductores, tanto Hilda Isa como Hugo, estuvieron en la taquilla. Pero en la época que se contó el chisme que salió de la taquilla, Hugo estaba ahí. Entonces Hugo sabe quién le contó a René Franco cuando le timbró el teléfono, quién le contó el chisme. Yo pienso, porque yo se lo aventé ahí, pero se quedó callado. Yo pienso que fue bisoño. Ok. Ajá. Que bisoño, porque ustedes no están para saberlo ni yo, para contarles, pero muchas veces, cuando alguien no quiere contar un chisme, le habla a su colega, ¿no? Sí, pues porque se va a quemar. O porque quiere, pues en ese momento quería destapar a Atala, que era su... Exacto. Y tú te acuerdas... Y tú te acuerdas que bisoño ya traía entre ceja y ceja a Atala. Sí. Porque en ese momento todavía era muy, muy compadre de Raquel Vigorra, ¿no? Entonces, a mí se me hace que fue bisoño quien, rin rin, le habla a René Franco, ¿no? Y le cuenta, y para que René lo diga, y René es el que desata el rumor de que Atala fue vista en Televisa. Allí así empezó el chisme. Te digo, yo cuando estaba ahí lavando de noche con Hugo, le dije, fue bisoño, fue bisoño. Porque acuérdate que bisoño tuvo una muy... y tiene una buena relación con René Franco. Estuvo muchos años en ese programa. Yo pienso que fue bisoño el que le habló y le dijo, suéltate este chisme. Pues ahí fue Judas, ¿no? Exacto, con Atala. Con Atala. O sea, a mí se dice que así fue como empezó toda la polémica y todo el chismarajo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Entonces, vuelve a pasar algo similar, creo yo, al ver al burro en las instalaciones de Azteca, si todavía está en programas de Televisa, ¿no? Ahora, las hermanas Rodríguez nunca lo trataron bien. Nunca lo han tratado bien al burro. Le hace Magda y... Andrea. Sí, Andrea. Exacto. Y si te fijas, pues, o sea, metieron a Arad de la Torre y a mi burrito me lo hicieron a un lado, ¿no? Que qué malo, porque la verdad es que al burro lo queremos mucho. No, pero a Arad no. No, pero aparte, qué injusticia, porque el burro llevaba años y años taloneándole en hoy, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que en Carisma, pero miren, mundos opuestos. El burro lo queremos al burrito muy bien, o sea, es muy cero pozón, cero mamila, o sea, el burro es lo máximo. El Arad no, entonces ahí muy mal ella, ¿eh? Muy mal que le dieron lugar al otro, ¿sí o no? Sí, claro. Entonces, así las cosas, muchachos. Y bueno, arranquemos saludando porque ya prácticamente dimos la primera nota, que es una de las notas que va a estar dando de qué hablar. Listo, listísimo para la información, dice Luisito Landeros, que aquí anda, Luisito Daniel Esteban. Por lo tanto, corazoncita full, Lupe Vadillo, Víctor Ortiz, psicóloga Itzayana, aquí anda, Elideth Macías, Lulu Jiménez, Patricia Nava, ¿quién más anda por aquí? Jorge Guillermo Castañeda, dice bonito miércoles, gracias Jorge Guillermo, Adela Reyes, saludos a todos, bonito día, Adriana Arias, y vamos más para abajo, más para abajo, Carmen Vázquez, aquí anda, dice bonito día, chicos, saludos a todos los faranduleros, dice Adelita Reyes, profesores de química. Hola Alex, Jesús y Tomasito, Adriana Cáceres, dice saludos desde Cancún. Oye, por cierto, anoche, anoche, ay no, es que te digo que traemos mucho chisme, mucho chisme, estaba viendo que se agarraron a palabrasas, a palabras, a palabras, a palabras, a palabras, este Pablo Montero y Celia Lora, en la casa de los famosos, ya ves que Celia Lora, poco querida, ¿no? En la casa, también la ha machado, eh, poco querida la ha machado, hay unos complotes, hay unos grupos horrendos en esa casa de que todos contra todos, y mucho romance, por cierto, eh. Pero hay equipos, o sea, de Alicia con Pablo, con no sé quién. Oye, pero viste que Cristian de la Campa ya cambió de mujer, ahora con Cristina, con Cristina, Estace la Paisana, andan en romance. Oye, no, no, Cristian de la Campa, yo creo que si le sacan a Cristina, pues se va con la machado, ya si va a ir recorriendo. Oye, pero estaba viendo, porque el fin de semana, cuando andaban todos borrachos, se cayó Cristina Estace, donde se fracturó, ahí en el jardín, y se fracturó, que la van a tener que operar de la mano. O sea, va a salir del programa. O no, hazte cuenta que le dijeron, hay de dos opciones, una sopa, o sea, una, que ahorita salgas y vámonos directo al hospital, a operarte, o la otra, es que te esperes, pero tú no te van a tener que operar, y este, y va a ser una recuperación dolorosa, eh. O sea, de aquí a que te viene el reality. Estuvo fuerte el costalazo. Sí, de aquí a que termine el reality, iban a tener que traer, ¿cómo se llama el este? No, no, pues yo creo que Cristina me salía y me operaba. ¿Cómo se llama? El cabestrillo. Ándale, exacto. De aquí a que termine lo va a tener que traer, ¿ok? O sea, y le ponían en el chat, porque hay varios canales de YouTube que están haciendo la transmisión en vivo, y entonces la gente le decía, no le importa perder el brazo, pero ella sigue en la casa. Y tiene razón. O sea, se va a quedar hasta todo el programa. Se va a quedar hasta que la corran. Qué valiente, y sin duda hasta el final, tres, seis meses. Tres meses. Nueve meses, ya hubieran sido un niño ahí bastante. Estar con el dolorazo. Ajá. Aparte, qué incomodidad, ¿no? Todo el tiempo. Pues es que no puede ser ella misma explayarse, coquetear y andar con de la campa y con el que se le ponga. Si trae un dolor. De por siquiera un mueble. Ahora es doblemente mueble, ¿no? Habrá un mueble. Voy en la que es un mueble y ya me lo demostraste ayer con el video que me mandaste a esta Gaby Spanick. Hay Gaby Spanick. Yo siempre que veo fotos o cosas de Gaby Spanick, está así. Así está. Y así habla, ¿eh? Te lo juro que así está todo el programa, en la mesa. Siempre la veo sentada así. Hagan de cuenta que está en Gabilandia. O sea, está en otro programa. Pensando en los tiempos de la usurpadora, que ya no son, ¿no? Pues no sé qué le pasa a Gaby Spanick, pero no actúa bien. O sea, no actúa normal dentro de la casa. Su comportamiento, cero que ver. Bueno, tú tal vez que se pelearon Pablo Montero, ¿no? Porque que le dijo, no, pues que quita las cosas de mi cama. No, pues que tú cállate. Como que el Pablo Montero traía mucha cosa atorada. Miren, les voy a ser muy honesto. Y esto es para todos los que dicen que Pablo Montero, que muy bien, que tranquilo, que tú las traes. Pablo Montero está contenido. Pablo Montero no es así. No es ni tan educado, ni tan bien portado, ni tan caballeroso. El señor está contenido, ¿ok? Desde ahí empezamos. Entonces, tanto contenido que siento que ha guardado cosas en contra de mi Celia Lora. Pues se las aventó ayer todas. ¿Por qué? ¿Porque Celia Lora lo ha atacado o qué pasa? No, pues como que le cae gorda. Le cae gorda. Le cae mal. Porque hasta ayer, Celia Yel, no habían tenido ni un por qué, ni un para qué. Pero entonces que se empiezan a agarrar. Que tú, que quita esas cosas. No, pues que cuando te conocí, lo primero que me dijiste fue, le dice Celia Lora. Es que me querías. Pablo. Ajá. Y entonces, perdón, otra vez. Perdón para todos los llamados. O sea, que Pablo, a ver, a ver, desmenúzame eso. Que Pablo quiso con Celia Lora. Sí, que cuando le dijeron, mira, mucho gusto, es Celia Lora. Le dijo, ah, siempre te he querido. Pero en la casa de los famosos o en de Nantes? No, fuera. Afuera, ok. Fuera. Le dijo así. Ahora, va para todos los que aman a Pablo Montero. Si es así. Yo me sé más de una anécdota de mujeres que ha conocido y que les falta el respeto. Si es así. Celia no está diciendo una mentira. No, Celia. Celia será la verdad. Muy, este, muy guerrera y muy agarrida, pero no es mentiroso. Exactamente. Entonces, que ustedes lo vean muy bien portado. Yo, yo insisto, está contenido, está jugando el juego, ¿no? Y ayer esa es un platón. De bien portado. Ayer nos mostró un poco del verdadero Pablo Montero. O se nos va a olvidar, es que el público no tiene memoria. Se nos va a olvidar que hace menos de dos meses estaba peleando con su mujer por un comedor y muy feo, ¿no? Sí. O se nos va a olvidar. O ya vamos a olvidar todo lo de Pablo Montero. No, no se nos va a olvidar. Porque aquí parece San Pablo Montero. Aquí somos el Pepe Grillo, que todo lo recuerda. Aquí todo lo recordamos. Y Pablo Montero tiene un historial de alcohol, de abuso, de majadero, de lo que me... O sea, no, no es un santito, ¿eh? No me lo vengan a poner como un santo en la casa de los famosos. El público se está confundiendo, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo estuvo el rollo ahí? Pues duraron como 40 minutos peleándose. Diciéndose que tú, que yo, que fui, que vino, que las traes, 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 nadie nadie es esos pleitos que dices tú aquí se pueden durar toda la noche y se van a seguir diciendo lo mismo como que daban vuelta a lo mismo pero quien dijo las cosas más fuertes pues ok les saca es que lo que queremos saber es ya que se dijeron alex pues es que es pues eso de que se le sacó eso fue lo más fuerte ya que cuando la conoció se la quiso llevar a esa al monte y se le insistía este no es pablo montero es ese que estamos viendo es un pablo falso que es como el alter ego pero pablo montero es otra persona vamos a ser claros dice rey te voy a ti y las encuestas no hubo no hubo y lo queremos poner a su consideración porque ya no haber encuestas todos los días todos los días y un día lunes miércoles y viernes que les parece si si digan que sí que sí que sí estoy viendo puro si no es cierto no estoy viendo nada no estoy mintiendo por convivir mirábamos con cristian castro cristian castro dio unas declaraciones que me han dejado perplejo y fue sobre como dice como dicen mickey si no ya ves que mickey lo puso en la serie en las aclaró que cómo se llama cristian valdés a chris chris valdés chris valdés le puso chris valdés y ahí lo puso pues como envidioso como roba talento no que se robaba su productor y que no sé qué bueno total que ahora le preguntaron a cristian que qué opinaba porque mi cristian ya anda regresando ya anda regresando a la música ya hizo un palenque creo que en tijuana por ahí y luego que va a cantar canciones del papa francisco del papa francisco cuáles son esas pues que tiene canciones del papa francisco y que el papa francisco canta o le han compuesto que compone caray a poco que porque verónica castro es muy amiguis del papa y yo les puedo presumir que vía el papa francisco que tal eh aquí en juárez hay vi hay lejos lejos es cierto lo vi lo vi tres veces y una lo vi ser uno en la tele déjame vivir mi momento de gloria la última vez o sea lo vi tres veces el mismo día obviamente la última vez lo vi así como te estoy viendo aquí jesús de huerto qué tal te vas a ir al cielo por eso ya tengo una pata en el cielo y otra en el infierno por estar conmigo oye pues resulta que cristian dice bueno a que son amiguis saben lo que son amiguis verónica y el papa verónica y el para que se mandan regalitos que hay que ahí te va un rosario no pues que te va otro regalito no pues que hay te mando un dulce de guadalajara de mi novela de aprendida y ahora hay que al mando el dvd de el tema de un bajo de nacer o imagínate que el papa vea macumba pues hay te mando mi vida del asismo verdad que hay te mando mi foto con yolanda andrade ay dios mío ahí se me salió le mandó anular el matrimonio bueno que estamos con crist valdés y tú todas estamos en todo tú no te apures aquí aunque dure tres horas resulta que el otro día hablando paréntesis antes de seguir con cristian valdés con crist valdés resulta que fue la este felipe nájera imitando a la doña a monse y yo y entonces cuando llega le dice a la vigorra hay tú eres la de mi soño verdad la de mi soño es que la doña pues era muy muy clara no en lo que decía su imitación tiene que ser de una persona así muy honesta muy frontal no es como era la doña y entonces voltea con yolanda y le dice hay tú la de verónica castro cara y bueno yolanda le vale claro quería presumir bueno toda la que cris valdés entiéndase cristian castro dice lo siguiente sobre el mickey dice yo he estado buscando su amistad más que un dueto creo en mí creo que en mí puede encontrar a alguien luminoso que lo va a mimar muchísimo de esos mismos y lo va a llevar a un camino bastante bueno siempre porque eso es lo que me gustaría lograr si pudiera tener contacto con él no luis miguel no no acuérdate lo que le hizo a verónica hasta el hospital y acuérdate lo que le gusta que le hagan según dijo en el programa no mira cristian de verdad es un ser de luz le puede enseñar cómo tratar a su mamá pues es que no tiene mamá de este luis miguel como eres malo pues no dicen que es la de argentina eso dice ventaneando pero pues sí creo que ya está lo aceptaron que ya así que ya se resignaron era como era él era como joaquín muñoz con con juan que está vivo no ha sido entrando con la señora de febronio como se llamó no no me acuerdo no me acuerdo honorina andale honor y si no pues algo así bueno por ejemplo dice cristian que le puede ayudar a encontrar la luz no o sea yo digo a ver lección número uno cuando tu mamá te reclame la mandas al hospital de unos fregadasos lección número uno cuando te quieras relajar te vas y te dan un masaje y luego muestras la foto en internet no no te juntes con cristian a hacer mal mejor juntas de con quien con la rejuntas de con araceli hombre ya fue tu mejor como ven pues ahí está bien el propósito que el chavito de luis miguel ya va a cumplir 15 años y araceli se lo va a festejar qué tal si luis miguel obviamente pues luis miguel es bien mal padre no pues eso dicen doris vega hola chicos saludos aquí saliendo del trabajo para verlos en vivo qué bonito muchas gracias dice carmen cuadros como que desaparece televisa ya no van a ser novelas ahorita vamos a hablar de eso hay hoy empecé bravo verdad hoy empecé bravo empezamos hoy es mi cumpleaños dice lina orozco tenemos una cumpleañera el día de hoy muchas felicidades mi lina saluditos que la pases feliz 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 cumpleaños oigan y hoy es 15 hoy es 15 hoy es noche de grito hoy es noche que vamos a hacer en el grito pues ver el grito aquí van a venir los ángeles azules saber público pues sí claro es que ya estamos en verde pero en la mayoría de las ciudades va a ser sin público pues aquí no sé no ha hecho para que tres a los ángeles a los ángeles azules claro no van a cantar ahí nomás en un pues ahí va a ser donde estuvo el papá en el punto no en el donde había el papá francisco que nadie me cree que lo vi pues como no pues si vino a juárez porque no me crees pues si no yo te creerlo más pues por molde por morales tener saludos alex produce río cuarto córdoba argentina saludos pablo de la fuente mira de dónde es el papá francisco orgullosamente latinoamericano argentino no nunca había habido un papá de estos terro terruños exactamente perdón alex creo que te está llegando la salsa de la salsa de habanero que estoy haciendo dice roberto ruiz porque que se han realizado este día no que dije prefieren a conductores mediocres en vez del burro dice rossi martz pues sí o por lo menos más agrones y no pues sí porque el burro fíjate que aparte el burro tiene muchísima experiencia o sea el burro ha hecho muchísimo radio mucha tele entrevistado si el día corte desde canadá nos desea felices fiestas también para ti mi elvia pues eres mexicana también está celebrando gracias al día independencia gracias por todo el apoyo de todos los días muchísimas gracias de verdad de corazón te lo digo también en centroamérica se conmemora la independencia nos dice el halo salguero a ver de qué países están celebrando la independencia este día hoy díganos repórtense a ver para decirlo no mira laura agarro dice saludos desde cdmx alex y producer y tomasito y viva méxico viva méxico como para vámonos con tv azteca fíjate que en tv azteca van a tener que tomar decisiones ya pero ya se están tardando porque las telenovelas y los unitarios es decir la ficción los proyectos de ficción no los reality shows no los programas de concursos no los no estos programas de que si vespertinos medio fallidos y las telenovelas y la ficción es lo que más les está dando éxito en este momento ejemplo a más ese canal está vivo en este momento gracias a mirada de mujer es trending topic todas las noches gracias a mirada de mujer no todos los caminos llevan a la queen porque porque la directora de amas la que puso mirada de mujeres es la hermana de la queen claro y yo habría que mencionarla todos los programas siempre que mencionarla obvio y entonces es mirada de mujer además según me dicen la semana pasada promedió 700 mil espectadores que es altísimo para ese canal para ese canal guau luego por otra parte está este el programa de un día para vivir que se estrenó en azteca 7 en horario estelar aún que tiene de competencia las telenovelas de televisa le va muy bien si tiene muy buena audiencia hay un capítulo creo que alcanzó un millón 100 va muy bien entonces lo que significa esto es azteca reaccionen la gente necesita la gente que los sigue a ustedes y que ve su programación necesita ficción necesita telenovelas y programas unitarios déjense de payasadas de producir tanto reality show tan repetitivo exacto y necesitamos actores como los que están en la pantalla ninguno está haciendo telenovelas ángel y caragón ya no quiere que porque ridiculizan a la mujer bárbara mori está haciendo cine rené maría prudencio país se alejó de las novelas quién sabe por qué el otro día nos dijiste no el señor luján pues desgraciadamente ya pasa huella pasó a otra vida y preguntar cosas que hace ser y eso exacto va a estar en la de luís miguel no si están en la de silvia pinal también pero telenovelas ya no están las telenovelas en vencer no está en la desalmada y de verdad es que mira es que solamente echar números o sea cómo es posible que una repetición de una telenovela de hace 25 años tiene 700 mil 8 100 mil espectadores y su programa estelar de reality show la voz que tanto les cuesta porque les cuesta un ojo de la cara traer a miguel vocé y a los coaches y a toda la estructura de la voz les da un millón 100 o hubo programas que dieron 900 mil entonces es como le están errando se están equivocando en tv azteca definitivamente y sé que a lo mejor nuestro nuestra posición no es para tener todo toda la ley de decir hay vamos a programar tal cosa uno aquí opina porque para eso tenemos esta plataforma para opinar no pero como televidente si estamos en el derecho de decir oigan quiero cosas nuevas no quiero telenovelas quiero los factores que siempre han tenido y porque ahora ya no están porque alguien dijo que las telenovelas estaban muertas no como de televidente si tienes derecho a exigir ahora yo pienso que la mejor fórmula es que volviera big men y barra que es quien daba estos éxitos también no o elisa salinas elisa salinas que estaba también detrás de cuando seas mía y de muchas telenovelas que triunfaron que no eran precisamente de argos pero la señora salinas elisa salinas es una dama trataba bien a sus empleados educada no y como no entonces pues yo creo que merecen por ahí y regresar a la ficción no sé que ustedes qué piensan pues aquí estamos celebrando la independencia de centroamérica también porque dice la los salguero que hoy se conmemora de centroamérica de guatemala hasta costa rica ok también nicaragua dice lisset sánchez obviamente mis friends aquí andan mis jesús y de referencia les quiere mucho te queremos los queremos a todos muchas gracias por reportarse aquí desde ciudad obregón mi tierra no me los pierdo dice rebeca ruiz rebeca saluditos hasta la calurosa ciudad obregón feliz fiestas viva méxico nos dicen marilúve que vara y descontroló en el chat en este momento y descontrol en los me gusta cuántos me gusta llevamos sé que ya hay miles de personas conectadas en este momento pero cuántos me gusta llevamos doscientos cincuenta y cuatro que poquitos y 11 no me gusta qué bueno qué poquitos vamos con más venga 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 el me gusta le pique le no le cuesta nada a los salgueros y de guatemala el salvador honduras nicaragua y por supuesto costa rica pura vida están de pues de aniversario de celebración de la independencia no cuántos me gusta en su vida en ese momento llevamos doscientos sesenta y sube que sube que sube pelayo sube va subiendo epic medio y barra ya no va al regresar ya es millonario por todo lo que le ha dado el gobierno dice lupita gonzález no pero pero a ver el primer barra sigue trabajando tal es así que a finales de mes lanza malverde es de maíz de primero pero es que ya no está en tele ya no están las tv azteca ya no está en tv azteca dicen ya llegamos a 300 likes 313 ahora 400 400 si se puede si se puede que todos los actores adoraban a sal y elisa salinas dice tener si no 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 es que esa señora de verdad era una señora yo lo sé por varias personas era de verdad lo máximo para los trabajadores de azteca novelas ya no está en este mundo un escritor que trabajó con elisa salinas en la película que hicieron aquí en juárez precisamente que dice que es que es un encanto a él lo trató de la manera más humana posible o sale bueno sí sí donde donde te pongo claro no señorona sí señorona feliz noche del grito nos dice el chavo ruco para ti también mi chavo ruca y tengo una encuesta pendiente cuántos me gusta cuántos meses de 368 se puede ya falta poquito para los 400 ya falta poquito ponga lebran eche la galleta y saludo chiquillos dice rossi ribera desde tijuana y gracias rossi oye vamos a que cuente mi experiencia con el papá dice la vaca loca tiene cabeza y tiene no es que no lo conoció directamente fue al evento masivo del papá no hacía si me tomé un té con el papá no está exagerando ahora así exagerado como todo mundo quien conoce al papá alex y no es a través del papá móvil o de ahí cristian si la vera pues no tengo que hacer regalos se mandan bueno pues mi experiencia así cortita fue de que pues fui como uno más como un ciudadano más cuando vino el papá ciudad juárez en el 2016 creo que fue mucho que estuvo en un lugar que acondicionaron para para el papá es un lugar pusieron un como se llama un altar con la visión de walope que todavía lo han conservado muy bien y otro enfrente porque ese punto está en la línea fronteriza se divide por un por una carretera con un freeway y un río el río bravo no entonces ahí le pusieron otro es otro altar más pequeño para que pudiera dar misa a los que lo veían desde eeuu sí entonces pues estuvo muy bonito me tocó verlo en un estadio lleno es un estadio pero lo vi cerquita porque pasó en el papá móvil y yo estaba ahí cerquita y entonces cuando salió me vine corriendo corriendo como alma que lleva el diablo a donde iba a pasar y me tocó verlo así como estoy viendo al alex ahorita esa es mi experiencia claro y que además pues es histórico no porque pues las visitas del papá pues no no se dan mucho no en méxico sobre todo no ha venido creo que es la única vez que ha venido no exactamente sí pues uno repite mucho imagínate cuántos países hay en el mundo como para ir a todos cada rato pues no jaira gastelum nos manda un súper chat de 2 dólares y nos dice a no nos dice nada mi jaira saluditos jaira un besote o el papá pancho dice que el villarreal bueno bueno vámonos ahora con ventana anda pero resulta que ventaneando si todos recordamos está en su aniversario número 25 no a el 22 de enero estuvieron haciendo el programa especial te acuerdas donde fue pepillo de fue aurora hasta la lama y de las pocas que no estuvo fue inés bueno bueno pues hasta la marta estuvieron y streaming inés también estuvo bien streaming ajá hubiera grabado no se grabado según yo grabado que las otras dos eran vivos y las otras sí sí pues ya ve que tuvieron a marta figueroa y como 20 horas a la pobre que ya no sabe qué caras hacer pero estaba en la pantalla no bueno todo el que festejaron sus 25 años y entonces era una es un año muy importante para ventaneando prometieron que iban a renovar el contenido que iba a ser una revolución siguieron igual siguieron igual o peor digo yo porque con esto de que les aumentaron el tiempo o tienen dos horas y media de programa pues nos tenemos que chutar notas como de gaby spanish bajo su maleta sola todavía están los adornos de navidad en la casa de silvia final ya creció y camina el nieto de maribel guardia que ni a ella le importa como no es muy buena abuela bueno entonces todas esas notas de ventaneando pues bueno según ellos se renovaron son sus 25 años pero fíjate que estos 25 años yo no sé pero andan muy salados en esa producción porque mira primero el aniversario no vivieron enojados con el muñe no estaban enojados con visor así le estaban aplicando la ley del cielo lo trataron horrible lo mal miraron como atala el último día que estuvo en ventaneando si los lo trataron bien feo por bastantes semanas no luego de almuñe le sacaron sus trapos sucios cuando supuestamente toqueteó a raúl sandoval luego linet puente se nos separó del marido y dicen que le puso el cuerno con mauricio mancera no o sea malas notas muy malas notas de este a mi pedrito le dio su bichito y nos asustó a todos y luego les robaron la noticia del año dices tú no la de fría les robaron la nota del año de fría sofía y luego invitan a la contraparte y quedan peor siempre hoy han sido un festejo muy agrio vergüenza debe sentir vergüenza ajena obviamente porque pati chapoy siempre ha sido una dama pero sus conductores hay diosito de empezando con el que tiene enseguida todo el tiempo no visión sí porque para ti la verdad pues ha sido una mujer muy discreta con su vida y con muchas cosas o sea yo no yo no creo que no hayan pasado cosas tú porque el único resbalón que tú enrique guzmán no exacto pero los demás hija no hay de veras control en los no control y la última inés ex conductor exactamente porque ya en todas las notas políticas dicen la exconductora de ventaneando inés gómez moro sn es la pupila de pati chapoy de ahí salió duró muchos años de ventaneando si te he contado que un día fui al foro de ventaneando yo he ido varias veces al foro de ventaneando ahorita dios no lo quiera para ellos porque yo creo que me les aparezco y se me sacan las patadas ahorita pero hace años yo muy bien la persona grata exactamente y entonces yo llegaba al foro y una vez llegué y en eso haz de cuenta que cuando los turnaban no sé si ahora pasen lo mismo pero en aquel momento cuando los turnaban a las turnadas sobre todas las mujeres inés atala este mónica no aurora y en aquel entonces en un día uno un día la cara pero había una mesita en frente de ellos en frente de lo que ustedes ven en pantalla hay una mesita con la producción y la jefa de información en este caso ahora la jefa información está sentada ahí pero en aquel entonces rosario murrieta la productora y todos estaban sentados en la mesita y ahí llegaba el conductor que no le tocaba que no le tocaba al estar al aire pero se llegaba y se sentaba y veía el programa para saber de qué hablaron para el otro día claro exacto y entonces ese día tocó que inés gómez mon llegó y entonces muy mona se sienta y entonces yo cuando veo eso voy y le digo al de prensa porque así se hablen los foros de cuando bajito claro oye oye pues pásame ahí es como es para ahí está sentadita ahí está sin hacer nada y le dicen es muy mamona y van y le dicen y que regrese y me dice pues que no no quiso y no quiso yo la chapo y ella los tiene raya que cambió la señora chapo y medio entrevista daniel medio entrevista y foto el tío pedrito todos monísimos menos inés gómez mon porque siempre se ha sentido que nadie la merece según ella pero ahora oye como las peores no pues ahora menos como ven porque no voy a ricky y ahí dice que él y creo que me de vacaciones no anda de vacaciones anda subiendo fotos desde las vegas trabajando trabajando ya se acaba de presentar nodal con belinda que se dieron un besazo exacto y entonces allá anda el buen ricky que el pobre ricky a mí me pasó igual ricky no te preocupes ya cuando uno anda ya después de los 30 ya nada es igual y entonces me tocó igual que llega y a los cinco minutos ya estaba cansado el pobre hombre porque cómo se calientan a caminar las cómo se camina se los juro que a mí mis piecitos de hobbit me así me pulsaban pum 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 todo el día todo el día también cuando fui a disney yo creo que tanto en disney como en las vegas es donde más caminas a mí me gusta más disneylandia yo me gusta más yo la verdad yo ya como la como la abuela coco yo ya voy a pedir mi carrito sí para andar en las vegas porque qué sufrimiento muchachos andar caminando ahí te lo juro que sí porque uno dice hay nomás es una calle pues si no es una calle pero larga y si 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 deja tú que cada casino oye que ahorita no se puede ir a las vegas no como que no se puede pues porque los los hoteles están por los cielos cuánto cuestan así fíjense que subió muchísimo yo cuando fui hace tiempo me costó me acuerdo 300 dólares el vuelo y el hotel por tres noches o sea una súper ganga muy bien para ir a las vegas está barato porque aparte era el hotel este el de la pirámide y todo así muy y entonces ahora seis mil pesos la noche seis mil en la noche o sea como dos trescientos dólares pero eso es lo mínimo o sea lo que te costó todo el viaje ahorita cuesta una noche una noche pero pero es el mínimo porque hay hoteles de doce mil de catorce mil hay hoteles de muchísimo muchísimo lujo de los más baratos es el de la pirámide porque es de los últimos a las orillas o entras exactamente pero donde está más el ruido y todas las a los hoteles ahí están los más caros con los más caros si está carito ahorita porque todo el mundo anda como enajenado queriendo salir no todos queremos ir a las vegas mega manga mega ganga claro que sí porque magnolia fueron 300 dólares por todo el viaje y en cambio ahorita 300 dólares por una sola noche tras la noche avión más los otros días más los casinos más los más todo imposible imposible oye ya que hablamos de inés n pues resulta que ayer en chisme no like pues destaparon que ella compró una casita un jacalito de 17 millones de dólares que fue casa de de ser de ser por eso decían que estaba en la casa de ser como si lo decían como si estuviera tomando el café con ser no no estuvo en una casa tiene el pasado fue de echar hay hay un capítulo de modern family de esta serie donde está sofía vergara donde le tratan de dar un una sorpresa al pelirrojo a mich sí de la pareja gay ajá los sobrinos y entonces lo llevan a un tour donde supuestamente va a conocer la casa de bárbara se dicen exacto y entonces cuando llega por resulta que le dicen hay no aquí vivió dos meses donde esta casa ya hace mucho que no que no es de ella y así pasa que te vas a un tour y te venden esa igual a lo mejor a ella le dijeron que era de ser pero igual vivió un día y ser que no luego compran casas como estaría como las casas y casas luisito comunica que acaba de comprar una casa en venezuela no exacta pues entonces ayer publican esta mansión ubicada en una exclusiva zona de miami que fue adquirida por gómez mon a través de prestanombres la compraron por 15.5 millones de dólares y la revendiendo en 17 millones 15.5 aunque y este y según animal político encontraron los documentos en registros públicos del estado de florida que confirman que ellos dos adquirieron esa casa de 11 mil 460 pies cuadrados cuánto es cuál 11 mil 460 pies cuadrados a esa es peor que el jordi tú bueno total de que el matrimonio compró la mansión ahora te voy a decir una cosa yo pienso que si la quieren encontrar igual vayan toquen peta toquen puerta de ana gabriel es como madre de ana gabriel pues resulta que ana gabriel la quiere mucho mira aquí hay una una de las últimas publicaciones de inés gómez mon en su antes de la tragedia antes de que el mundo diera vueltas le pone ana gabriel happy birthday de mi querida sobrina inesita en un día como hoy pero hace 12 años estaba en el aeropuerto rumbo a pr que es pr puerto rico puerto rico cuando recibí de tu mamá la noticia de que había llegado al mundo sentí en mi corazón una alegría doble por ti y por mi comadre que te esperaba con ansias desde entonces hasta el día de hoy me robaste el corazón le dice aquí siempre estará para aquí para ti tu tía china ay mira yo también quiero una tía china porque la gabriel si tiene la no quiere ser mi tía ana gabriel bueno le dice te amo mi reina feliz cumpleaños te amo comadre a la gabriel le contestó inés gómez mon gracias por tus bellas palabras y por siempre estar cerca de mí y de los míos te amamos entonces yo digo si son comadres se llevan también y dicen que inés gómez mon está en mí o mí pues está en la casa de ana gabriel pues es que ana gabriel mira hace mucho menudo mucho menudo todos los días se la pasa haciendo menudo ella lo sube en redes tuyo siempre hace unas unas ollas que uno dice pero a poco se va a acabar todo el menudo a lo mejor e invita gente quien te dice que no invitó a inés ya y al marido pues en una de esas vengas hecho un menudo de pan menuda soy unos menudo de pata o de panza o de lo que quieran pero acá vengan entonces a lo mejor pueden ir a tocar peta ahí pues bueno pronto se sabrá porque la ficha roja la interpol ya la trae en salsa y andan por ella atrás sus pasos tenemos un súper salarial y vásquez nos manda cinco dólares dice yo vivo aquí en las vegas y ni voy a los casinos pero cuando gusten aquí tienen su casa bendiciones mira en ella élite antes de 300 dólares vámonos oye pero es que suele pasar suele pasar vives en algún lugar y ya no va por ejemplo a yareli que vive en las vegas no va a los casinos no vas a los shows no vives en la ciudad de méxico no vas al teatro vámonos a dónde pues ya nos ofreció casa en las vegas para desperdiciar no se pueden pasar es lo malo tenemos que ir de donde agarrar un vuelo y decir que vas a otra cosa no no te preguntan no te preguntan te preguntan no te preguntarás puedes entrar aunque no estés vacunado pero no te preguntan no viene a vacunarse de casualidad no porque cuenta que el turismo de vacuna ya bueno no estamos en la época de mi pepillo hay fíjate que eso nos faltó el aniversario de ventaneando lo de pepillo a los dos días el pobre pepillo estaba siendo destruido por la opinión por otro ex conductor que nos avergüenza a la chavo y dice anal salgado hicimos reservación para fin de año en las vegas mil cien dólares por tres noches pues y está carísimo tres no es bueno es que el fin de año sí pero si le sube muchísimo pero todo si está caro es muy muy caro si está carito mejor nos vamos aquí a donde ha chihuahua hay a las quesadillas de más allá de agua a atapulco a parral haganme espacio en su maleta dice víctor ortiz y en casa también viven en las vegas no quien el daza el daza así que hoy ya muy para mucho papá no o sea ya volvió a tener chamacos o algo así quien el daza y ahora le dice la cuarentena volvió locos a muchos hoy hablando de locos ayer enrique guzmán volvió a estar en boca de todo mundo y es que pues el odio que le tiene a su nieta frida sofía volvió a salir a flote él estuvo presentando con varios de sus compañeros la obra de teatro jesucristo superestrella en una rueda de prensa donde estuvo maría jose estuvo ya ir no si este leonardo de los san no quién nos va a estar beto cuevas eric rubín calimba calimba son el elenco oficial de esta súper obra de teatro que si no la han visto es una joya es muy carita la obra pero muy bien hecha no si si está muy bien hecho el musical esta versión como versión más espectacular está padrísima y entonces ahí estuvo enrique guzmán y cuando le preguntan sobre la media hermana de frida sofía que desafortunadamente está joven de veintitantos años murió hace dos muy poquito hace muy poquito desafortunadamente falleció y que a toda la familia moctezuma la tiene destrozada evidentemente la misma frida no pues este señor en lugar de decir pues no no tiene es que no tiene nada que ver de hecho la pregunta no tenía absolutamente nada que ver no porque qué tiene que opinar un señor sobre la muerte de de alguien que no era de su familia pues es que cuando les preguntan es pues a ver si va a dar el pésame o algo no con cuando le preguntaron a silvia finales fue lo que a silvia pasquel fue claro eso no se acuerda que la pasquera es de diferente código postal si como no si no está educada diferente se llamaron cuerdos condolencias y todo es una dama pero entonces le preguntan a un patán y el patán responde karma si le alcanzó el karma dice no la fría sofía y entonces todos nos quedamos cuando vemos esa declaración circular por redes no dábamos crédito se lo dábamos crédito como utiliza un momento tan doloroso para una familia para una madre para un padre que acaban de perder un hijo no y una media hermana que también la quería mucho y como él aprovecha ese momento para decir algo tan desafortunado no yo entiendo que enrique guzmán nunca ha demostrado ser la persona más inteligente en entrevistas y en la más empática y en conferencias de prensa no es él nunca ha sido no es un ejemplo a seguir pongámoslo claro digámoslo como es el señor enrique guzmán no es un no es un ejemplo a seguir en nada no pues como cantante nada más pues te diré o sea si en su buena época fue luis miguel de los pero de hace 20 años que no canta desde hace 20 años que había algo que admirarles como llevo su carrera en los sesentas en los setentas pero ya después se volvió puro pleito no exacto después se volvió un personaje rarísimo mal compañero porque te acuerdas donde ha peleado cuenta todos sus compañeros de la época del roger rojo está arturo vásquez alberto vásquez no más falta la novia del rock la angélica maría no después porque lo tolera la señora no porque es otra dama no como nada pero entonces tampoco es un ejemplo como papá no como no no es un ejemplo como abuelo no no y entonces cómo se atreve que estás de acuerdo que es claro que después ofreció disculpa no bueno ni disculpa dijo que lo sentía ajá pero ya quien le cree ahí cómo vamos a saber si alguien le dice hoy el arreglaste mandó un tweet no exacto pues se la va a pasar pidiendo disculpas no pero alguien puso aquí es un personaje repulsivo toda la razón es muy del tipo del macho mexicano dice que él y villarreal pues que esto no tiene que ver con macho no tiene que ver el macho mexicano no abusa tiene que ver con con cero o no una buena persona y aquí no fue una buena persona y ahí en ese pequeño momento nos demostró cuál es su sentir esos son sus sentimientos que luego haya escrito un tweet esa es otra cosa eso ya no cuenta o sea lo agarraron en sus en su momento y salió la enrique guzmán verdadero no salió la honestidad a creer lo demás lo que vino después la conveniencia el trabajo de limpieza de la imagen pero qué pero qué tonto porque haber no ha podido regresar a los escenarios no ha podido hacer un concepto de streaming este porque no vende boletos porque la gente ahorita no lo pasa a querer esa es la realidad la gente no lo quiera en este momento y entonces esto lo hunde más esto lo hundió por completo y en la hora de teatro es dios no algo así en la de jesucristo ajá o es alguien muy bueno sale todo de blanco y sin puestos sí bueno no dios no porque es de todos los años no 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 sale de bueno bueno que sale no porque es el personaje pero no sale de bueno ajá bueno pues que hay nada más está maría magdalena no por eso es la única que porque los demás no traicionan está judas judas está este pedro mario que es este ya ir ajá leonardo de los sant también es malo pues todos son malos todo el mundo nos trató mal a nuestro señor sí calimba la única maría magdalena calimba calimba quién era no me acuerdo el personaje que se caliva pero no es malo sale muy poquito si sale muy poquito te imaginas que va a salir toda la obra y no es poncio pilato dice teo teo lópez o herodes dice angélica bueno pónganse de acuerdo yo no me acuerdo cuál era es herodes no el que lo juzga quién es poncio no el que salga no poncio pilato obviamente es el que se lava las manos ajá dice ustedes hagan lo que quieran con él pero por ejemplo el más malo es eric rubín no en la obra que de hecho dicen que la obra debería llamarse judas porque es que porque es más él el protagonista hay la obra está espectacular con la obra es una joya me hubiera gustado verla en la primera en la segunda fila pero estaban como 4.000 p sí fíjate que la segunda vez que yo fui que ya fui sólo vamos en la última ya no pude ir hasta arriba porque me marea de buena en buen plan e uno aparte uno así yo yo tan hobbit tan chaparro pues si me mareo están ayudan casi la bien el estacionamiento desde la segunda vez que fui ya me fui más abajo abajo y más padre se disfruta mucho entonces que les está viendo la nuca desde arriba no sé que es el soundtrack de las versiones anteriores porque ésta no tiene soundtrack pero es una joya con la que eso que vamos a cantar ahorita es una espectacular o sea ya parte la adaptaron mucho a los tiempos de hoy al 2020 2020 2021 no la adaptaron muchísimo y entonces en las pantallas se ven cosas increíbles impresionantes impresionantes y presiden enrique guzmán está bien o sea en la obra está simpática su aparición o sea cuando llegue a ver si se roba un poco la escena poco no si su aparición es guau si se aparece y no hablara en el resto de sus días o sea ya cuando sale de la obra estaría genial no pero si a mí los dos que más me gustan más que beto cuevas que es jesucristo me gusta más el este eric rubín y maría josé y no y este y leonardo leonardo de los al me parece increíble ya llegamos a 568 likes y queremos llegar a los 600 antes de irnos 600 600 y venga 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 que se sienta el apoyo farandulero el poder farandulero ayúdenos vamos con televisa y univisión ok y univisión los de que de televisa y univisión ya serán uno mismo producir el pleno del instituto federal de telecomunicaciones y ft aprobó la concentración entre univisión y televisa para crear una nueva firma que pretende ser el grupo mediático y hable hispana más grande del mundo es decir hasta el día de hoy lo que conocíamos como univisión ya no será lo que conocíamos como televisa ya no será habrá una fusión de estas dos compañías de estos dos monstruos del entretenimiento en eeuu y méxico y se convertirán en otra empresa de la cual se ha habido muchos rumores de lo que de lo que será el nombre no pero será algo distinto ahora lo que se está buscando y hay que ponerlo claro en la mesa es que se busca limpiar la marca televisa y limpiar la empresa porque al final de cuentas desde hace varios varios años la marca televisa no significa y algo positivo no la connotación está en hause alrededor de la marca hay desconfianza por cuestiones políticas y sociales estamos de acuerdo no por corrupción por por haber hecho una programación según dicen muchos que hizo que la gente fuera analfabeta no y no generará contenidos inteligentes entre comillas no es eso es lo que la gente gran parte del público y ha llegado a pensar no por lo tanto esta unión que acaba de ser aprobada vendrá a marcar un cambio absoluto en la industria del entretenimiento vendrá a generar una compañía diferente que seguramente tendrán una fusión ahora yo tengo muchas dudas respecto a si esta fusión a nivel contenido nos aportará cosas buenas o malas te voy a decir por qué ejemplo las telenovelas cuando univisión produjo telenovelas las produjo muy mal muy mal se veían baratas se actuaban mal tenían historias pésimas y no fue la mejor decisión entonces si ahora nos quisieron hacer una mezcla de lo que ellos piensan que puede funcionar con lo que se hace en méxico podrían estar en problemas pero podrían hacer por ejemplo a ver vamos a hacer las telenovelas en méxico y se transmiten en del club como se llame ahora de ahora en adelante no televisión o como quieran televisión o bueno no sé entonces es lo que por ejemplo lo que hace telemundo no hace telenovelas en méxico con puro mexicano y el acento es neutral mexicano no mezclas o de otro país y entonces ya es otro país pero entonces ya se transmiten en telemundo en eeuu de hecho televisa en este momento tiene muchos cambios no también vendieron parte de sus acciones de ocesa de esta empresa de conciertos se la vendieron a la empresa más importante de eeuu que hace shows a los que hacen estas giras enormes de de figuras latinas y no latinas no pero ahora ellos serán los los que tengan una creo que más del 40 por ciento de las ganancias de ocesa y televisa lo vendió en televisa hay mucho cambio siento que el 2022 televisa no va a ser lo que es hoy bueno lo que nos importa es el contenido que vamos a ver en la pantalla y a ellos hagan se agarra con sus números y a ver qué nos van a ofrecer no televisa y univision informaron en abril pasado que la fusión de los portafolios que abarcarán más de 300 mil horas de programación aunado a la capacidad de producción de televisa que en 2020 produjo más de 86 mil horas de contenidos de entretenimiento grupo televisa recibirá un valor de 4 mil millones 8 4 mil 800 millones de dólares y se convertirá en el accionista más grande de la televisa unión adquiriendo el 45 por ciento de las acciones mucho billete mucho billete en juego esperemos que se vea reflejado en la pantalla no vamos a ver qué pasa vienen cambios pero yo sí creo que entonces pues hay que decirle adiós a televisa serán los últimos meses de televisa no vuelve mejor que cómo te vas mira ya tenemos aquí aclarado el elenco y los nombres de jesucristo súper estrella porque nos hicimos bolas isaira ya dama ya da mira nos aclara el punto beto cuevas es jesús ok eric rubín es judas si las el malo les caja ajá y maría magdalena es maría jose por supuesto y leonardo de los an es poncio pilates a cruz y calo cruz y claro yair es pedro es que lo traiciona no es así sabíamos si por unas cuantas monedas calimba es simón necesite los pasos de ver no me acuerdo quién era y enrique guzmán es el rey herodes ahí está ok claro porque van a hablar con el rey no para aclarar cosas y el rey al contrario no lo termina hundiendo en este caso bueno ahí está gracias a todos los que nos escribieron en este momento tenemos más vamos a hablar de angelic boucher vamos a hablar de jaime camille que va a ser vicente fernández y mucho más esto en la segunda hora está en la descripción del vídeo el link del segundo programa que nos vamos a hacer en unos minutos y está en los comentarios también está fijado así que denle clic y nos vamos en la segunda hora mi manita y para los que las